Estudiantes de por lo menos 11 instituciones de secundaria en la regional del MEP en Pérez de Ledón se manifestaron este jueves. La educación dual, las pruebas FARO y la solicitud de salida del ministro de educación Edgar Mora fueron parte de los puntos de la protesta. Los estudiantes del Liceo Unesco se lanzaron a las calles y cerraron por varias horas el paso frente a la institución educativa en San Isidro del General. Con megáfono y pancartas, el CTP de Platanares se manifestó. ¡Mamá será vencido! ¡Mamá será vencido! ¡Mamá será vencido! Estamos manifestándonos todos los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Platanares por el problema que se está dando en Costa Rica, debido a eso que se está implementando la educación dual. Y esta es prueba de faro, que digamos, están, pero no sabemos si ni tan siquiera va a haber presupuesto para realizarlas. Entonces queremos una respuesta, una respuesta de parte del gobierno, que nos den una solución a la problemática, no que nos den más problemas. También los estudiantes del CTP San Isidro pidieron la salida del ministro. ¡Fuega el ministro! 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 El colegio técnico profesional de General Viejo protestó con el talento de uno de sus estudiantes Antes del mediodía, los muchachos del UNESCO recorrieron la carretera interamericana sur Y luego se concentraron en la entrada a Santa Cecilia en Pérez Celedón El colegio técnico profesional de Santa Cecilia en Pérez Celedón Más que todo es acerca de la educación dual y faro porque ni siquiera ya he escuchado comentarios Donde dicen que ni siquiera saben cómo se van a aplicar, cómo se va a calificar Y si a nosotros ya de una vez nos está afectando con eso del comentario que hicieron De que los títulos no valen, cómo va a ser para nuestros hermanos o para nuestros sobrinos en el futuro El país no puede seguir así En Osa también se manifestaron durante todo el día El cierre está por los impuestos que como sabemos no es problema de uno sino de todos Que nos están viendo afectados, nos están subiendo demasiado También que el señor ministro quiere hacer los baños mixtos Cosa que sería un desastre definitivamente Estamos viendo sobre la educación dual Que eso es otra parte que es también, o sea Para nosotros los estudiantes nos estaría afectando demasiado Y también los otros temas En la mayoría de los casos los conductores apoyaron la manifestación de estos estudiantes en Pérez Celedón ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!